Disculpame no creerte. Eso también me aparedí, que me hace la vida imposible desde que llegué acá. También, trátamelo bien a cambio. Los estandaperos son sensibles. Yo le estoy dando una mano bárbara, para que brille. En las redes la gente me dice, ¿por qué te maltrata? No te dejes basurear. La gente dice, pero tú deces en las redes. Por lo cual, ese es el pelotudo. Ya lo pusieron acá, que no lo hiciste. No la hagas mandar el corte. No le hagas mandar el corte hoy. Es todo lo que... No, yo vine preparada para estar de la cintura para arriba. Una roña abajo, pero bueno. Paetini. Elberga, Larga. Alejandro. Parece ser que vieron un departamentito en unas torres ahí en zona norte. Hablando de chetos. Con vista al río, amoblado, parece que sale 9 mil dólares por... Meet and Greet, claro. Viajaron con ella, hablaron, charlaron, sacaron una foto mínimo. Pagás 400 mil pesos el pasaje, escúchame. A mí no me gusta esto de... Esa carrera difícil. Ella tiene una carrera con una proyección internacional, con giras. Como vos. Como yo no. Me parece que... ¿A dónde vino Shakira a hacer notas al Canal 26 cuando no era nadie? ¿Conmigo? ¿Quién te lo contó? ¿Estás de archivo? ¿Quién te lo contó? Pero yo me acuerdo. Vino una colombianita que no era nadie así. Yo le hacía notas a Shakira. Era colorada en esa época. A Luciano Pereira también. A ver quién le da espacio. Y la señorita de la entrevista. Ahora no me saluda. Ahora no te saluda Shakira. Y ahora mandale mensaje. Igual me gusta la canción. Te felicito, qué bien actuar. No me gusta que le hagan este tipo de advertencias a Tini. Es verdad. Es una relación difícil porque él vive en Europa. Ella está acá. Por una carrera es difícil ser esposa de futbolista. La puede angustiar. Claro. Pero bueno, no tiene que transitar. Ella quería que él sea... Tengo que renegar. Son los 10 de la mañana, tarado. Si vos sos rico y te vas super... Yo gano la mínima. Por eso digo, implementémoslo. A mí me parece mi hermana. La voy a mandar al frente. Mi hermana. Le crió a los hijos y es la obligación de abuela. Si los hijos la están pasando mal, que no tienen donde caerse muertos, bueno, te lo cuido. Vamos a ir a comer unos choripanes. Ahora, si la pareja está bien... No, pero pará. Si sos madre soltera... No somos, yo no soy sola. Yo soy sola. Si soy sola, tiene la obligación mi madre. No tiene la obligación. De verdad.